¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rumelo, arte, muerte y compás! ¡Que aprendan los latinos como tienen que cantar! ¡Latinos, perreos y alemán! ¡A los rubéricos huevones! ¡Ya tú sabes que eres el amo! ¡Vete! ¡Para tu barrio, vete! ¡No me provoques, vete! ¡De aquí para allí! ¡Atréveme, gente! ¡Sal de tu barrio! ¡Acércate, que no voy a pegarte! ¡Déjame esconderte, que solo voy a acariciarte! ¡Mariposo no es mi fuerte! ¡A los polis como tú, tú, lulú! ¡Que creen muy fuertes tú, tú, lulú! ¡A los polis como tú, tú, lulú! ¡Soy más uno que tú, que tú, que tú, que tú, que tú! ¡Dale! ¡Dale, brother, dale! ¡Dale! ¡Soy el dueño de la calle! ¡Que va negro de gallitos! ¡Y tú, loco, dale! ¡Dale, brother, dale! ¡Amigos para siempre! ¡Yo cabrón y un baile! ¡De la siguiente plaza, duro aquí, cojones! ¡Vamos a contarle las cosas del barrio! ¡De estar aquí los rumbatones! Los rumbatones, cantando sinvergüenza ¡Algadiendo de la defensa! Dedicado a ti Gotitas de mis sueños Con la cabeza muy alta ¡No he venido! ¡Soy talegón! ¡Vámonos! Tocándome los huevos Con cerveza y sopa ¡Dale, brother, dale esfuerzo! ¡Te tengo bien vida! ¡Más quisiera cristiano tener mi atomidad! ¡Digo muy fuerte! ¡Que soy talegón! ¡Complicado verse el pito! ¡Parece que se ha perdido! ¡Debajo del barrigón! ¡Y soy talegón! ¡Por mucho que yo te escondo! ¡Cuando me hacen una foto! ¡O veo un buen pibón! ¡Soy talegón! ¡Oye! ¡Este rumbatón lo pensé! ¡Mirando a ti! Aunque vaya al gimnasio O me dé por andar Tú dejaste bien claro Que no quieres cambiar Yo paso de la tienda Así como al reventar ¡Empita rega! ¡Nace acero y malteca! ¡Y soy talegón! ¡Complicado verse el pito! ¡Parece que se ha perdido! ¡Debajo del barrigón! ¡Y soy talegón! ¡Con mucho que yo te escondo! ¡Cuando me hacen una foto! ¡O veo un buen pibón! ¡Soy talegón! ¡Como vueles a vino! ¡Después de los ensayos siempre viene lo mismo! ¡Estoy de tus colegas hasta el moño y el higo! ¡Actoria, dame un médico! ¡Que me alabaste, capestas! ¡Dejame agotiarme! ¡No me toques las tretas! ¡No aguantas que esta noche no hay ni más cebolleta! ¡Actoria, yo quiero viena! ¡Yo nunca te he bastado a ti el refleto! ¡Que te anunciaste que estás muy borracho! ¡Actoria, tú estás loca, yo estoy freddo! ¡Dentro del trato, dulce con zapatos! ¡Actoria, huele a tabaco! ¡Y tú no fumas, qué raro! ¡Estrena el Ricardo Frillo! ¡Cuéntame qué estás pagando! Queremos darles bienvenida a todas las mujeres chismosas ¡Túo Chávez Barba! ¡Para un vio latino! ¡Es un batón de la Paki! Mi vecina se llama Paki Cotilla de profesión Mi vecina se llama Paki Lleva la vida de todos ¡Entra Simón! ¡La Paki! ¡Sale Simón! ¡La Paki! ¡Entra Simón! ¡La Paki! ¡Sale Simón! ¡Sale Simón! ¡Sale Simón! ¡Sale Simón! ¡Y hacia el por las tardes ¡La P clicker está sola! La P BEAL CAMIONERO ¡Y con la de bombero! ¡Todo el barrio contento! La mujer del paradero Hice con el tren La mujer del camiser amigo Con Juan y Manuel La mujer del camionero Tiene más de tres Hila del bombero Hila del bombero Hila del bombero ¡Aparra todos los conjuntos! Sabe la vida de la mujer del panadero Y el tiempo en la tarde la mujer del camisero Y el pie que está sola, la mujer del camionero Y la de Montero, todo el barrio contento Mi peña, después de un tiempo callada Aquí está mi siligota, vuelve el placo dando guerra Mi peña, despertando hipocresía Y la envidia en compañeros expertos de nuestra fiesta Mi peña, se acabaron las excusas Los lamentos y regresan renovables con más fuerza Por estar a nuestro lado, doy gracias a los aficionados Que nos quieren y nos respetan Ornullosos de mi gente, batallando otro año Con mi peña por bandera Mi copla y carnaval navegan por febrero Bendita esta pasión de ser siligotero Cantando junto a ti Cantando junto a ti Contigo disfrutando De nuevo soy feliz Quiero seguir soñando Mi copla y carnaval Navegan por febrero Bendita esta pasión de ser siligotero Contigo chisson Cantando junto a ti Contigo disfrutando De nuevo soy feliz Quiero seguir soñando Música